Que se sepa, no hay ningún caso público donde el virus del ébola se haya contagiado por medio de todos sus tornudos, es decir, por el aire. De momento, sólo es posible por contacto directo con fluidos corporales como sangre o vómitos. Sin embargo, el virus muta continuamente y los científicos no descartan que en su modo de contagio pueda evolucionar. Cada vez que el virus del ébola contagia a una persona, abre una nueva posibilidad de poder mutar y desarrollar nuevas capacidades. Algunos expertos lo han llamado la ruleta genética. Dicen que cada vez que se copia, tiene una o dos mutaciones. Normalmente estas mutaciones no suponen un gran cambio, pero algunas de ellas podrían modificar la manera en que actúan el cuerpo humano y otras en el proceso de contagio. Si el virus del ébola mutara y, por ejemplo, pudiera contagiarse por el aire, como una gripe, la epidemia entraría en un nivel muy complicado de contener. A finales de los años 90 y una zona de cuarentena de Estados Unidos, se produjo entre unos monos un contagio del virus llamado ébola restom, que se sospecha pudo ocurrir vía aérea, si bien nunca se probó. Sabemos que este virus se transmitió entre monos y monos, y todavía no entendemos cómo fue. ¿Supone esto que hay un enorme riesgo? No, pero hay que pensar en un plan B. Creo que ahora hay más riesgo en que el virus se desplace de África Occidental al África Central. La Organización Mundial de la Salud descarta que el ébola pueda comenzar a transmitirse por aire, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC de Atlanta, aseguran que no han registrado ningún caso de contagio aéreo. Sí que admiten que el ADN del virus cambia continuamente, pero en una proporción muy pequeña. De hecho, desde su descubrimiento, en el año 36, solo ha cambiado apenas un 5%. Si miramos el ébola como un virus clásico, está la subespecie Saire. Hay 5 cepas del virus del ébola, y vemos que entre ellas difieren hasta un 40%, pero todas se transmiten por contacto directo, ninguna por el aire. Pero esto no quiere decir que sea imposible que puedan cambiar y se puedan transmitir por el aire. Este sería, sin duda, el peor de los escenarios. Por eso los CDC siguen rastreando diariamente en las zonas más afectadas de África cualquier huella que indique una mutación de este tipo. En todo caso, dicen desde los CDC, el ritmo de mutación del ébola es mucho más lento que el de otros virus, y la mayoría de ellos no cambia al mismo ritmo en que se propagan. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.